Reflexionemos con el pan diario, buen día queridos hermanos, el Salmo 23.4 en la traducción al lenguaje actual dice Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado, me guías por el buen camino y me llenas de confianza Un Salmo tan conocido como es el 23, tiene una declaración de seguridad y de confianza en el Señor que quiero compartir con ustedes esta mañana Podemos estar en dificultades, la forma de decirle al salmista es, puedo estar en lugares peligrosos pero como tú eres quien me guía, quien está conmigo, no temo Sé que estás ahí y me ayudas, me das confianza, me das seguridad, que bueno que aquel que confía en su pastor, que es el Señor Puede vivir la vida de esa manera, nosotros tenemos circunstancias diversas en nuestra existencia Pero cuando tenemos al Señor de nuestro lado, podemos confiar, estar seguros y salir adelante Si, la vida te presenta circunstancias diversas, pero ahí está el Señor que te ayuda a caminar, a andar, a ir por el buen camino y a llegar a buen puerto Podría ser esta mañana, como dicen los marinos, camina en la vida con buen viento y buena mar Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día